En un pecho, un palo de escoba, se nos flamé una bandera hoy a todos. Felicidades que Dios les diga y vamos a este momento histórico para nosotros. Felicidades que Dios les diga y vamos a este momento histórico para nosotros. Felicidades que Dios les diga y vamos a este momento histórico para nosotros. Felicidades que Dios les diga y vamos a este momento histórico para nosotros. Felicidades que Dios les diga y vamos a este momento histórico para nosotros. Felicidades que Dios les diga y vamos a este momento histórico para nosotros. Felicidades que Dios les diga y vamos a este momento histórico para nosotros. Felicidades que Dios les diga y vamos a este momento histórico para nosotros. Felicidades que Dios les diga y vamos a este momento histórico para nosotros. Felicidades que Dios les diga y vamos a este momento histórico para nosotros. ¡Viva la patria!